Te puedo decir que el hemisferio está muy convulso, la crisis de Ecuador, la crisis de Haití, pero Nicaragua no está olvidada. Así que ese es un tema importante. Lo segundo es que generan grandes preocupaciones las confiscaciones. Y lo tercero, y por eso sigue la relación al ejército, es que es la segunda sanción vinculada de manera directa o indirecta a aspectos ya sea comerciales o de propiedad privada. Esto está ligado en gran coordinación, y creo que mucha gente lo ha perdido del radar, a la fuerte comunicación que vio la Unión Europea recientemente a la OIT por violaciones a los convenios laborales de Nicaragua ante la OIT. Yo creo que se está preparando un clima para actividades de suspensión comercial con Nicaragua. No creo que esto es una acción completamente aislada. Gracias.